Y ve con amor, con pasión y honestidad, que en la vida no nos cuenta nada más. Hey banda, ¿cómo están? Yo estoy muy contento aquí en Zacatán de las Manzanas, hermoso Pueblo Mágico con Memo Durantes. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Todo bien, gracias. Oye, ¿cómo te lo has pasado? ¿Cómo te recibe la gente aquí? Muy bien, la gente muy cálida, una cálida bienvenida. Desde que llegamos, la gente recibiéndonos muy bien. El lugar, como lo dijiste, un pueblo muy mágico, la verdad. Cosas muy bonitas, eventos que pocas veces podemos admirar o descubrir justamente y los hemos ido descubriendo. ¿Estás contento? Muy contento. Oye, a ver, cuéntanos, ¿con quién te quedas? ¿Con quién compartes habitación? Eso nos gusta saber a nosotros. ¿Con quién comparto habitación? Tú eres mi vecino. Pero nada más, mi habitación está sola. ¿O sea, aceptas compañía? Ajá, ¿por qué no? Ahí viene la compañía número uno. ¡Chiñas! ¿Qué andas compartiendo? Buenas tardes. ¿Cómo que andas compartiendo cama aquí? No, no compartimos nada. Ok, pues, muchas gracias. Oye, cuéntanos un poquito... No están falsos. Cuéntanos un poquito de tu personaje. Bueno, mi personaje es Ángel. Es un chavo que, pues, le atrae mucho justamente esto de la fabricación de los relojes. ¿No? Siempre fiel a Don René. Criado por el cura, ¿no? Ya que se crió solo. No tuvo esa figura de paterna ni materna. Y, pues, bueno, este personaje se desarrolla justamente en la fábrica de relojes. Es adicto 100% a esto. Un personaje muy noble, muy noble, honrado, sobre todo. Un personaje muy tierno que, pues, van a ir conociendo ya ustedes. Y un poquito del programa que te toca hacer. Cuéntanos qué dicho vas a hacer. ¿Te gusta? ¿Te refleja algo? El dicho es el tiempo todo... Clayton. El dicho es el tiempo todo le alcanza, a la corta o a la larga. Y, pues, creo que ese dicho nos entra a todo el mundo, ¿no? Sabemos justamente que es verdad. Todo lo que hagas va a tener una consecuencia. Ya sea en un corto tiempo o en un largo plazo. Siempre vamos a tener que pagar los actos que hacemos. Buenísimo. ¿Algo más que quieras agregar para todas tus niñas que te ven como dice el dicho? Pues nada, un beso. Saludos a toda la gente que nos ve. A mis amigos, a mi familia, ¿no? En especial. Y, pues, nada, no se pierdan este dicho. El tiempo todo le alcanza. Gracias. Besos por allá.